Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx La cultura, el entretenimiento y los espectáculos Los espectáculos en Fórmula Noticias, fin de semana Buenos días Jaime y Auditorio, y bueno, estamos nuevamente en esta sección de espectáculos platicando el día de hoy con Montserrat Marañón y bueno, en esta puesta en escena del Teatro Milán y Las Noches con Monina Mistral y bueno Montserrat, bienvenida y cuéntanos un poquito de qué se trata estas noches Hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto de estar aquí conversando con ustedes y les cuento que Las Noches con Monina Mistral es un espectáculo de cabaret es un espectáculo de entrevistas entonces es como si ustedes vieran Mala Noche, ¿no? en el teatro pues es más o menos lo mismo Monina Mistral es un personaje icónico de los ochentas ella jura que fue competencia de Vero Castro y entonces como es un personaje que está atrapado en esa década de pronto se le va la onda no entiende muy bien el contexto de ahorita hay muchos cantantes y muchas personalidades que no conoce y entonces bueno pues resulta que las entrevistas realmente son muy imprudentes son irreverentes, son muy simpáticas y como buen espectáculo de cabaret pues también tiene música en vivo entonces nuestros invitados o las invitadas cantan, hacen un show es un espectáculo muy completo y muy divertido hay una dinámica muy especial y resulta que cada fin de semana cambian los invitados exacto, sí, por eso es un show diferente cada vez es un show que cada función pues te va a sorprender porque por supuesto que hacemos también un cierto homenaje a nuestro invitado investigamos muy bien y estudiamos muy bien toda su carrera toda su trayectoria para poder con base en su trayectoria hacer las preguntas que son unas preguntas muy chistosas y que tienen mucho sentido del humor les vamos a adelantar que el viernes 24 de abril ya tenemos a Lisette sí, ese show estuvo increíble bueno, cabe mencionar que los videos que vamos ahora a transmitir forman parte de la segunda temporada del show de Monina Mistral esta temporada se hizo el año pasado no vayan a creer que ahorita hay alguien en el teatro no todos estamos guardados esa función fue delirante y Lisette, tienen que ver el show que hizo Lisette porque fue muy simpática y también estuvo Eric Morales vamos a estar transmitiendo los próximos tres viernes a las 8 de la noche lo que tienen que hacer es meterse al Instagram y en la cuenta de Nocturno Teatro o Teatromilán-forolucerona ahí va a aparecer el link que les va a dar acceso al show es absolutamente gratis y es por tiempo limitado lo queremos hacer así porque también pues ir al teatro es un ritual entonces uno paga un boleto se sienta, se abre el telón ve el show y se cierra el telón y es un poco lo mismo lo que va a ocurrir ahora muchas gracias Jaime Auditorio tenemos una cita el próximo viernes y pues esto es todo en los espectáculos Jaime, muchas gracias Monserrat gracias a ustedes hasta luego y esto es todo, continuamos Jaime que gusto gracias Pris, que gusto verte verte también a mi queridísima y siempre admirada Priscila Gil gracias Cintia Dávalos